hola 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 a todos nuevamente bienvenidos acá a condicionamiento físico en tu hogar las mejores clases de condicionamiento físico así que chicos hoy vamos con todo con todas las fuerzas estamos terminando el mes ya va quedando muy poquito para entrar de clases si dios quiere y esta pandemia lo permite bueno muchachos tengo su agüita su cronómetro y su toallita a mano porque día vamos a sudar bastante así que vamos ya adelante no vamos a comenzar bien comenzamos como todas las clases con una parte importante de todo entrenamiento el movimiento articular cierto antes de comenzar el calentamiento antes de comenzar el entrenamiento principal la elongación lo primero es el movimiento articular comenzamos desde los tobillos rodillas caderas brazos manos cabeza vamos lubricando cada una de nuestras articulaciones cierto no los brazos podemos incorporar bastante adelante como hacia atrás cierto las muñecas también y los dedos siempre contando contando en tiempos de 10 vamos con la cabecita y ahora separamos piernas y vamos con el siguiente paso que es la elongación separamos piernas y cuando vamos tocando el suelo contamos hasta 10 de ahí vamos a la derecha nuevamente contamos hasta 10 después a la izquierda y nuevamente volvemos a contar hasta 10 juntamos nuestras piernas y nuevamente bajamos lo más que podamos tomamos el empeine y tiramos tomamos el empeine y tiramos nuevamente realizamos lo mismo para estirar nuestro cuádcer abollamos la palma de nuestra mano con la superficie y tiramos bien muchachos luego de este paso ya podemos comenzar con lo que será el calentamiento ponemos nuestros cronómetros y comenzamos con dos minutos de desplazamientos para luego ir con 30 segundos de intervalo y 30 de desplazamiento nuevamente con los cronómetros con los cronómetros con los cronómetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora con desplazamientos nuevamente, ya terminamos con el primer intervalo de separación de piernas. ¡Suscríbete al canal! Vamos, separando piernas, 30 segundos más, con toda la energía, vamos. Estamos recién comenzando la rutina del día de hoy. Vamos separando piernas, bajando caderas, mirada al frente, bracito a los costados. Vamos, nuevamente desplazamientos, 30 segundos más de desplazamiento. Vamos, chicos. Nos movemos. Bien, ahora vamos nuevamente. Separación. Continuamos. Separando piernas. Mantenemos la rutina, chicos. Mantenemos... Importante ya sentir como el sudor nos indica que estamos ya con el cuerpo elevando la temperatura y ya preparándonos para la rutina. Ahora, nuevamente desplazamientos. Desplazamientos. Los bajos en 3 te pueden dar más felicidad. Si no se, warto que con este. Dale, wasme,이가 más intensidad. Vamos a traer con más fuerza más de velocidad dentro del motor en el salto En el tiempo, en el mismo con la aceleración Ustedes quieren exigirse más A una velocidad más fuerza, más potencia en la velocidad al salto Y senten que es demasiado, simplemente baja la intensidad Pero siempre manteniendo las rutinas Bien muchachos, ya terminamos los 4 intervalos Ahora tenemos 30 segundos para, perdón, 1 minuto Para recuperarnos, lo cual es más desplazado para tomar aire Inhalar, exhalar También podemos tomar un poquito de agua Muy importante hidratarse Chicarse el sudor Y ahora, chicos Después de recuperarnos Que se sientan ya preparados Vamos a la parte principal de la rutina Inhalamos, exhalamos Lo último Ponemos la agüita Y ya vamos con todo a la rutina del día de hoy El primer ejercicio de hoy Comenzamos con 1 minuto de separación Como pueden ver en la imagen Separando brazos y piernas Coordinando el movimiento Realizando un pequeño salto Ejecutamos esto por 1 minuto Nos mantenemos Nos mantenemos chicos Para luego cambiar de ejercicio El cual serán 60 días Así que Vamos a dosificar nuestras fuerzas Para poder completar la reunión Que es bastante exigente Nos mantenemos Seberando piernas Brazos Que tengas un agotador Tenemos que clasificar nuestras fuerzas Bien Paso el primer minuto, niños Vamos con el segundo ejercicio Sentadillas Un minuto de sentadillas Recuerden que la punta de la rodilla No puede pasar La punta del pies Rodilla Guarda la espalda recta Mirad al frente Chicos Un minuto de acuerdo Les haremos Las mismas sentadillas Pero esta vez Con Separación De piernas Pueden ver el mismo ejercicio Ahora pero Debería un brote Enfrente Estad 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 Pueden realizar un pequeño salto al momento de ejecutar la sentadilla, después de este ejercicio niño, después de realizar un minuto de esta sentadilla de respiración, ya tendremos 30 segundos para recuperarnos y volver a realizar los últimos tres ejercicios de la rutina del día de hoy. Bienvenidos, ahora tenemos 30 segundos de recuperación. Nos desplazamos, podemos tomar un poquito de agua como les dije hace un momento, y ya nos vamos preparando niños y niñas para nuestra segunda parita. Preparamos el cronómetro, nos acomodamos en un lugar donde podamos visualizarlo, podamos verlo, y bien, comenzamos con las famosas, perdón, el famoso camaleón, en el cual apoyamos las puntas de los pies, la palma en las manos, y llevamos nuestro cuerpo hacia atrás, nuestra mejor esfuerzo, la potencia de este ejercicio, se lo lleven los cuadriceps, bajamos y subimos. Realizamos este ejercicio por un minuto, y después ya nos preparamos para el otro ejercicio, el cual será unas estocadas, unas estocadas, bien, terminamos esto, bien, muchachos, vamos, 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 bien, muchachos, ahora campeamos como les dije a las estocadas, vamos. Vuelve la mirada al frente, bajando la rodilla, intercambiando, ¿cierto?, pierna izquierda y pierna derecha. Muchachos, va quedando poco, después ya cambiamos para el ejercicio final, ¿cuál serán los abdominales? 1 minuto de abdominales, 1 minuto de abdominales, y con eso ya finalizamos la rutina del día de hoy. Muchachos, vamos, finalizando con los abdominales. Recuerden dejar un pequeño espacio entre la zona lumbar y nuestra espaldita. Bajamos y subimos nuestras piernas, damos una pequeña inclinación, ¿cierto?, lo importante es sentir el ejercicio que se está realizando en nuestro abdomen, en nuestro recto abdominal. Bueno, muchachos, al final estamos ya. La rutina del día de hoy, podemos secarnos el sudor ya, tomar agüita y hacer nuestra vuelta a la calma, ¿cierto?, chicos, nuestra vuelta a la calma, para evitar cualquier tipo de lesión futura. Vendamos. Seguirán los piernas. Y volviendo a manos tocando el suelo. Vamos a la derecha, después a la izquierda Juntamos piernas y con las dos piernas tocamos la punta de nuestro pies O verso de la mía puede ser Tomamos nuestro empeine y estiramos nuestro cuádriceo Muchachos apoyamos la punta de los pies sobre alguna superficie Y estiramos nuestros geometros Bien muchachos apoyamos las manos también Y estiramos nuestras manitos Bien muchachos, esta fue la rutina del día de hoy, espero les haya gustado Muy bien, muy bien niños, ojalá les haya gustado la clase de hoy Y también, como siempre, recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa Y yo sé que les gusta mucho esto Así que, si van seguido, continuamos en la misma senda Recordemos el objetivo, ¿cierto? Mejorar nuestra condición física, si no es que ya estamos bien Así que, nos vemos en la próxima clase Por el mismo canal Adiós, nos vemos Adiós Adiós